Abuelito Abuelito dime tú Abuelito dime tú ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró? Dime por qué todo es lloró Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Bueno, no te llegas malo por si me trajo un plato mejor. ¿Viste? Una vez pones a casa porque no veo la piel, no sé si me lo perdí. Dime tú, ¿por qué la luna ya se va? Dime por qué has aquí subido. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelo. Nunca yo de mí me alejaré. Yo le iré, 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 yo le iré. Yo le iré, 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 yo 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 ir